¿Qué dice mi gente? Es su compa Ligua Raza Una canción inédita, esta canción romántica que dice Como tú no hay ninguna Esto que dice, márcale compa Ronnie Ya no hay duda Como tú no hay ninguna Tú eres la única sirena Que me desvela Ya no hay duda Como tú no hay ninguna Tú eres la única sirena Que me desvela Seguirte faltando Seguirte perdido Que soy un bandido Regresa mi amor Por favor Regresa mi amor Como tú no hay ninguna Desde la tierra hasta la luna Tú eres mi única ilusión Eres tu mirada, amor Porque sin ti yo estoy, estoy perdido Se me entierran todos los sentidos En cada palma de mi mano Llevo tu nombre Estoy enamorado Y así suena Y así suena Luis Barraza Chiqui No quiero perderte No quiero olvidarte No voy a dejarte Estás en mi corazón Por favor Por favor Por favor Regresa mi amor Por favor Como tú no hay, no hay ninguna Desde la tierra hasta la luna Tú eres mi única ilusión Eres tú mi gran amor Porque sin ti yo estoy, estoy perdido Se me entierran todos los sentidos En cada palma de mi mano Llevo tu nombre Estoy enamorado conscious de tu Yess prod division Sedif Desafortun Cardi Ch sets Chiqui Chiqui Ch Chup Chiqui ¡Gracias!